Fuevelo Tico era un boricua de Manhattan, cantaba en el subway con su beatbox y su electric guitarra Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar Que bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan, como si fuera la última noche de tus días Fuevelo 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 Fue la adrenalina Fuevelo 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 Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo, muévelo, llévalo pa' arriba Súbelo, súbelo con adrenalina Gózalo, gózalo que tu cuerpo pida Muévelo, nunca te detengas Haz lo que tú sientas Sigue tu destino, fuera del camino Gracias por ver el video